Cuéntanos, ¿realmente se puede obligar a Musk a cumplir su promesa de compra y de no hacerlo? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué tal? Bueno, sí, es cierto, lo que hizo este acuerdo se firma por 44 mil millones de dólares, pero a su vez hay un contrato que tiene que cumplir tanto la compañía Twitter como Elon Musk, que sería un contrato de rescisión de cualquiera de los dos hacia mil millones de dólares, o sea, cualquiera de los dos que se retracten de la posición, bueno, tienen que abonar ese monto. O sea, eso sería un poco la historia y además lo que está diciendo Twitter es que ellos brindaron toda la información correcta para que, bueno, pueda Elon Musk tener la data completa para poder comprar. Elon Musk lo que dice es que no se le brindó de forma contundente y habían hablado de un porcentaje menor y supuestamente según los estudios que hizo Elon Musk contratando gente para realizar el mismo, dice que hay hasta un 20% de cuentas Spamboot en la compañía, con lo cual Twitter vale menos de lo que habían pactado a principio. Ahora, ¿por qué se dice que el argumento de Musk sobre el número de cuentas falsas en Twitter es solo una excusa? Porque, bueno, o sea, Elon Musk es una persona muy controvertida en todo sentido y la forma que él se dirigió y cómo se manejó, digamos, fue bastante extraña. Inclusive, ¿cómo arrancó todo esto? Él quería comprar, de hecho, había comprado un, digamos, un número inferior de acciones. Después dijo de avanzar y, digamos, lo habían invitado incluso a estar dentro de la compañía, de la junta directiva. Él dijo que no y ahí fue cuando la quiso comprar. Es una persona bastante complicada y, bueno, sus acciones son bastante extrañas. O sea, es muy conocido por todo este tipo de movimientos. Y, bueno, ¿cuál de las dos partes se ha visto más perjudicada en todo este proceso? ¿Twitter o Elon Musk? Creo que Twitter, por una cuestión muy lógica, porque, digamos, las acciones han bajado por esta cuestión. Bueno, digamos, Twitter venía, digamos, trabajando de una forma bastante también extraña. No se termina de entender bien el negocio que hay detrás de Twitter. Elon Musk siempre avanzó y quiso hacer modificaciones. Fue una persona muy, pero muy crítica de la red social. Y, bueno, lo que intentó fue comprarla para poder cambiar la misma. Pero yo creo que Twitter es el que más va perjudicada, más allá de que seguramente le va a terminar ganando la demanda a Elon Musk. Eso es seguro. Yo creo que desde el primer momento Elon Musk tenía en la cabeza hacer esto para también subir un poco sus otras empresas que él tiene. Él ha sido de varias empresas y, por supuesto, esto lo ayuda de alguna manera. Y, bueno, lo que intentó hacer esto, lo que intentó hacer esto,